¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, regresamos con un nuevo Preguntas y Respuestas de Jujutsu Kaisen. Así es, como todos sabrán, el manga se encuentra de descanso, y lamentablemente parece ser que agregaremos una semana más de descanso al manga, por lo que sí, la espera del combate de Yugo contra Sukuna se extenderá una semana más. Pero bueno, para intentar hacer un poco más corta esta espera, como siempre aquí les traemos un nuevo video. En esta ocasión estaremos respondiendo algunas de las preguntas más interesantes que nos dejó la comunidad, por lo que ya con esto dicho, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Gabriel Padilla que nos dice, Buenas tardes Bashilish, tengo una pregunta. Si Kenyaku regresara después de los 5 minutos y en dado caso se hiciera la maldición suprema, ¿Creen que Sukuna y Kenyaku se enfrenten a la maldición? Y bueno, la verdad es que uno de los peores escenarios que se han planteado es precisamente esto, es decir, que Kenyaku de alguna forma logre tomar el cuerpo de Yugo, o lo cual obviamente sería la perdición absoluta, ya que no habría rivales que enfrentar. Así que es bastante lógico que bueno, para terminar Jujutsu Kaisen empezáramos a ver peleas entre los propios villanos. Aunque si me lo preguntas, a mí dudo mucho que Kenyaku se uniera a Sukuna para enfrentar a la maldición suprema. Creo que Kenyaku se quedaría más que nada como espectador comiendo palomitas, mientras que Sukuna y la maldición se enfrentan, ya que no tendría sentido que Kenyaku quiera destruir a su propia creación. Lo que realmente él quiere saber es cuál será el resultado de esta asombrosa criatura, pero de ahí en fuera no creo que tenga intenciones para destruirla. Así que si es que Kenyaku regresa, su único objetivo a mi parecer será acabar con los juegos del sacrificio, es decir intentar acabar con los jugadores restantes y posteriormente liberar a la maldición suprema. Pero supongo que una vez que logre esto, pues su trabajo habrá terminado, a menos de que también tenga algún otro plan con Itadori, pero bueno eso ya es otra historia. Y bueno ahora pasamos con la pregunta número 2 que es de Dian01 y nos dice Hola Pokedra, ¿crees que volvamos a ver a Takaba God otra vez en acción contra Sukuna? Excelente pregunta, la verdad es que sin duda alguna Takaba es uno de los personajes más impresionantes de Jujutsu Kaisen debido a que siendo todavía un novato prácticamente pudo derrotar a alguien como Kenyaku. Es sorprendente como un personaje secundario que parecía ser alivio cómico terminó prácticamente derrotando a uno de los villanos principales de esta obra. Así es, así de loco está GG. Pero bueno tras esta increíble hazaña, ahora sí Takaba se ha convertido en un personaje realmente protagónico. Por lo que conociendo su poder es claro que necesitamos que regrese una vez más. Lamentablemente no sé cuál será su situación actual, ya que suponemos que gastó mucha de su energía para pelear con Kenyaku. Por lo que la clave está en cómo podría recuperarla. Obviamente sabemos que Shoko no va a hacer nada al respecto para ayudarlo, por lo que Takaba tendría que arreglársela solo para intentar algo. Además de que también no sabemos cuánto tiempo ha pasado en la realidad, por lo que es posible que Takaba aún no haya tenido tiempo suficiente para recuperarse. De cualquier forma a mí me encantaría ver qué es lo que Takaba es capaz de hacer en contra de Sukuna. Aunque como sabemos si ese momento llega, muy probablemente Sukuna tendrá alguna técnica de la era Eiyan con la cual pueda derrotar a Takaba. De cualquier forma creo que su reincorporación sería bastante interesante. Además de que también yo por ahí tengo la teoría de que Kenyaku podría tomar el cuerpo de Takaba, así que bueno hay muchas opciones sobre su regreso. Y bueno ahora pasamos con la pregunta número 3 que es de Melvis y nos dice Hola Pokédras, saludos desde Perú York. Mi pregunta es, ¿por qué Yuta no sabía nada del dominio de Sukuna con la amplificación si tenía los recuerdos de Gojo? ¿O la técnica de Kenyaku solo da recuerdos concretos o son paulatinamente de poco a poco, siendo que el cerebro ahora no es el de Gojo sino el de Yuta? Y bueno básicamente tú dices la respuesta más lógica, es decir, a pesar de que la técnica de Kenyaku si permite acceder a los recuerdos de su recipiente, es muy probable que esto no se dé de manera automática, ya que como sabemos el cerebro puede llegar a saturarse por la información, así que es bastante probable que para tener todos los recuerdos de tu recipiente, tengas que ir poco a poco y no en 5 minutos vas a tener la respuesta, así que creo que esa es la solución más simple para este dilema. Y por otro lado también Melvis nos dice, ¿Realmente Rika entrará en su cuerpo como sacrificio para utilizarlo y ayudar a Yuta en la batalla contra Sukuna gracias por la respuesta? Y bueno honestamente esta sigue siendo una teoría, no sé si hay lógica en cuanto al hecho de que Rika entre en el cuerpo de Yuta, pero lo que sí debo reconocer es que sería bastante genial, de hecho por ahí hicimos un fanart con el ojo de Rika en el cuerpo de Yuta, y la verdad es que sería bastante épico que apareciera de esa forma. Pero bueno pasamos ahora con la cuarta pregunta que es de LinkX y nos dice, tengo una pregunta, ¿Itadori podría portar el anillo de Rika? Yo creo que al intercambiar de cuerpo con Yuta de alguna manera podría controlarla. Y bueno la verdad es que esta teoría me suena muy interesante, ya que muchos habían comentado que una de las razones por las que Rika no se encontraba con Yugo, era simplemente porque el anillo actualmente lo estaba portando el cuerpo de Yuta, aunque si soy honesto dudo mucho que esta sea la solución, ya que si solo dependiera del anillo lo más lógico es que Yugo tendría que haberse llevado ese anillo para que Rika fuera a ayudar. Yo supongo que por alguna razón Rika no pudo soportar el hecho de que Yuta había muerto, por lo que a final de cuentas decidió quedarse con su cuerpo, aunque claro está que puede ser que en algún momento de la batalla Rika decida que tiene que ir a pelear por Yuta, así que podríamos ver un escenario como el que se plantea, es decir que para que alguien pueda utilizar el poder de Rika, obviamente con ella estando de acuerdo, pues tenga que portar este anillo, siendo Itadori uno de los que más afinidad podría tener con Rika, ya que estos ya han peleado juntos y vimos como pudieron combinarse de manera correcta. La verdad es que ver a Itadori portando a Rika podría ser algo bastante interesante, aunque también para ver esto probablemente Yugo ya debería haber caído. De cualquier manera no niego que la teoría me gusta, pero ya veremos. Y ahora sí pasamos con la pregunta número 5 que es de Juan Andrés Mendoza y nos dice, ¿De la hechicería que se conoce cuál crees que sea una tercera expansión de dominio que rivalice con el Relicario o el Infinito? ¿Crees que la expansión de Yuta está al nivel de estas? Y bueno esta es una excelente pregunta, pero hay bastantes matices para abordarla, ya que de primera instancia algo que hace realmente fuerte o débil a un dominio son las barreras puestas por su propio hechicero, lo cual no depende tanto del dominio sino de la habilidad con las barreras que tenga el mismo, ya que por ejemplo a pesar de que el dominio de su cuna podría no ser de los más poderosos, gracias a tener un dominio de barrera abierta, este puede derribar a prácticamente cualquier otro dominio. Así que gracias a las barreras básicamente se define un duelo de dominios. Pero ahora si hablamos específicamente del poder nato del dominio, particularmente si siento que el Infinito es el dominio más poderoso que existe, ya que básicamente podría exterminarte de un solo golpe. Aunque si vamos a esas comparaciones, obviamente el de Yuta también estaría a la par, debido a que él puede utilizar cualquier técnica que haya copiado. Además de que en caso de que su golpe seguro no funcione, él también tiene la capacidad de utilizar sus otras técnicas con las espadas que hay en el mismo. Honestamente siento que el dominio de Yuta es bastante poderoso. Y como mencioné antes, el Relicario Maldito, a pesar de que tiene un poder abrumador, realmente no lo siento como el más poderoso de todos. Ya que si lanza cortes infinitos, pero creo que este tipo de ataques puede soportarlo al menos un poco más de lo que podría soportar el Infinito, el cual te destruye prácticamente al instante. De cualquier forma, sin duda alguna, todos estos dominios son extremadamente potentes. Y si te ves afectado de manera directa, es muy poco probable que puedas sobrevivir a ellos. Si me dijeras que agregara otro de los dominios más poderosos, o que yo quisiera ver, obviamente estaría el dominio de Megumi de las 10 sombras, que creo que también es de los dominios más potentes. Además de que obviamente me encantaría ver el dominio de la técnica de manipulación de sangre. Creo que ese podría ser un dominio bestial. Y espero que sea Itadori quien nos lo muestre. Pero bueno, ya veremos si eso es posible. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta número 6, que es de David García y nos dice, si Yuta gana y Jujutsu Kaisen tiene un final feliz, ¿podría Maki quedarse con Yuta? La pregunta del millón de dólares. Y bueno, como dices, pensando en cosas positivas, digamos que a final de cuentas Yuta o Yugo ganan, matan a su kuna y todo se termina. ¿Cuál sería el futuro de nuestros personajes? Primero que nada habría que aclarar qué es lo que va a pasar con Yugo, es decir, ¿Yuta va a regresar a su cuerpo original o se va a quedar en el cuerpo de Gojo? Independientemente de las dos opciones, yo creo que está muy claro que Maki sí siente amor por Yuta, al menos por lo que vimos al final, que ella era la única que se oponía a que él cambiara de cuerpo con Gojo, así que pienso que Maki siente mucho cariño por él. Y la probabilidad de un ship entre ellos es bastante alta. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que Maki tiene por objetivo ser la cabeza del clan Zenning, así que combinar su linaje con el cuerpo de Gojo o Yuta, creo que sería mucha ganancia para ella. Por lo que si lo ve desde el punto de vista romántico, está bien, y si lo ve desde el punto de vista del linaje, está mucho mejor. Así que yo sin duda alguna, aprobaría este romance. Creo que podría llegar a tener mucha lógica. El único problema de esta situación es si Rika sigue por ahí, ya que no estoy muy seguro de que ella lo permita, así que se armaría una especie de triángulo amoroso. Pero bueno, supongo que a final de cuentas podrían llegar a un acuerdo, tal vez. Pero bueno, ahora sí pasamos con la séptima pregunta, que es de Silas Rodríguez y nos dice, ¿Crees que Rika evolucionará a un espíritu maldito más libre como Yugo y los otros? Su poder es a considerar, porque con solo 10 años de existencia, ya tiene la mitad de la energía maldita del rey de las maldiciones. Y bueno, primero hablemos esto poco a poco. Hablando de la energía maldita, se supone que es Yuta quien tiene la mitad. Así es, es el propio Yuta quien tiene este poder. Con Rika podemos decir que tiene más poder adicional. Además de que hay que recordar que la Rika original tenía muchas más grandes cantidades de energía maldita. Por lo que sí, el poder de Rika de manera original es realmente elevado. Probablemente incluso podría llegar a compararse al rey de las maldiciones en cuestión de energía maldita, si tomáramos en cuenta a la Rika original. Ahora por otro lado también, esta teoría me llama la atención. Es decir, si en algún momento Rika alcanza a reconocer la muerte de Yuta, es posible que en lugar de regresar, ella quiera cobrar venganza. Para esto teniendo que evolucionar a convertirse en una especie de maldición o espíritu vengativo. Con lo cual ahora ya no dependa de ningún usuario para pelear. Esto honestamente podría llegar a ser realmente épico. Obviamente viendo a una Rika fuera de control. Y como tú lo mencionas, creo que el potencial en ella es bastante grande. Por lo que sí podría causar un enorme problema para su cuna. Pero bueno, todo esto siguen siendo teorías, aunque la verdad es que podría ser bastante viable. Y ahora sí pasamos con la octava pregunta, que es de Atrex Hmax, y nos dice, Tengo una teoría. Su cuna ya estaba perdido al momento de morir Kenyaku. Pero al obtener el cuerpo de Tenjen, cambió todo a su favor. Y parece imparable. ¿Estará absorbiendo su poder para hacerse más fuerte y recuperar energías? Y bueno, honestamente no lo creo, porque a pesar de que pareciera que su cuna no se cansa, realmente ha tardado bastante en, por ejemplo, liberar su expansión de dominio. Es decir, si él hubiera recuperado todo su poder, una vez que se comió a Tenjen, probablemente todo ya estaría terminado. Así que creo que por ahora todavía no ha extraído poder de Tenjen. Pero eso no quiere decir que no pueda hacerlo, ya que precisamente uno de los comentarios que se nos había hecho, es que su cuna puede obtener poder de aquellos a los que se come. Y es posible que por ahora a Tenjen simplemente lo tenga almacenado. Pero en caso de que acorralen a su cuna, y este se encuentre al borde de la muerte, yo creo que hay grandes posibilidades de que él decida liberar el poder de Tenjen, o asimilarlo en su propio cuerpo, para así seguir en la pelea. Creo que esta es una gran posibilidad. El único problema de esta teoría, es que muy probablemente si su cuna hace eso, la maldición suprema se vería perdida. Ya que hay que recordar que toda esta acumulación de energía maldita, se requiere para despertar a la maldición suprema. Así que el hecho de que su cuna use su poder, podría ser simplemente un plan B, en caso de que todo saliera mal. Pero honestamente, creo que la situación con Tenjen sigue siendo un misterio. Y obviamente, si es que su cuna llega a asimilar a Tenjen, creo que ahí sería un excelente momento, para ver un flashback de los mismos. Pero bueno, ahora sí pasamos ya con la última pregunta, que es de Fernanda Juárez, y nos dice, Hola Bash, ¿Crees que su cuna volverá a usar a Majora en su pelea con Yugo, ya que se está repitiendo lo de la batalla de dominios, así que Majora también podría regresar? Y bueno, esta es una pregunta muy interesante, ya que como tú lo mencionas, directamente nos encontramos en un su cuna contra Goyo 2.0, por lo que tendría sentido, que algunas de las cosas que vimos en esa batalla anterior, se lleguen a repetir en este momento. Ahora hablemos sobre la posibilidad de que su cuna todavía pueda usar a Majoraga. Y bueno, como ya lo comenté en otras ocasiones, creo que todavía no podemos descartar esta opción, debido a que a pesar de que Higuruma mencionó que su cuna ya había perdido la técnica de las 10 sombras, esto nunca se confirmó al 100%. Además, por otro lado, hablando de la técnica de 10 sombras, con la muerte de Majoraga sucedió algo que nunca antes había pasado. Es decir, en un principio nunca antes, ningún usuario de las 10 sombras logró domar a Majoraga, y por otro lado, tampoco nunca se llegó a saber qué es lo que pasaba si Majoraga moría. Ya que hay que recordar que Megumi mencionó en algún momento, que si uno de sus Shikigamis moría, el poder de ese Shikigami simplemente pasaba al siguiente. Por lo que en este caso también es posible que ocurra lo mismo. Es decir, tras la caída de Majoraga, sería otro Shikigami quien heredería el poder. Tal vez los conejos, a final de cuentas, puedan obtener el poder de Majoraga. O también, por qué no, su kuna podría asimilar este poder, tal como lo hizo con otras técnicas de sus Shikigamis. Así es, podríamos ver a su kuna peleando con la rueda de Majoraga. Obviamente, esto sería una absoluta locura y un power-up sin sentido, pero tomando en cuenta que Jeje escribe la historia, y que técnicamente es posible, pues bueno, cualquier cosa puede pasar. Pero bueno, ahora sí, de esta manera, finalmente terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. También díganme si tienen alguna idea de otro video que pueda hacer de Jujutsu Kaisen, ya que queda otra semana de descanso, y honestamente ya no sé qué video hacer. Pero bueno, ustedes díganme qué piensan. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Gustavo, Elduzabe, Gonzalo Salazar, Maxi, Sebastián Betancur, de Beyond Erlauti, y Ayrton Peralta. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!